Y el Ejército Nacional retiró de las vías los cuatro vehículos que habían dejado guerrilleros en la carretera Saravena-Tame. Ninguno de ellos contenía explosivos y este eje vial fue habilitado. Tropas del Ejército Nacional en las últimas horas lograron habilitar la vía que comunica el municipio de Saravena con Tame. Los cuatro vehículos que se encontraban atravesados fueron retirados de este eje vial. En la vía de margen de la selva. Sin embargo, mediante un procedimiento establecido para ese caso de eventos, se logró en horas de la noche restablecer el normal tránsito vehicular por la vía. Desafortunadamente digo el hecho porque hacía días no se presentaba un evento especial en la jurisdicción, pero ayer se presentó, pero hoy ya podemos decir que está solucionado este inconveniente. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, aseguró que las guerrillas del ELN y los disidentes de la FARC son los que están realizando estos atentados terroristas. Definitivamente el GAO ELN y el GAO residual de las distintas FARC son los autores o los determinadores de estos hechos. El Ejército Nacional tiene sus protocolos de seguridad para poder llegar a los sitios donde atraviesan los respectivos vehículos. Nosotros llamamos unas tácticas, unos TTP, técnicas, tácticas y procedimientos establecidos que deben cumplir nuestros soldados cada vez que se presenten. Ustedes no deben olvidar que la acción es de doble propósito, obstruir la vía y buscar afectar a nuestras tropas. Entonces por eso procedemos de esa manera, de tal manera que garanticemos la vida de nuestros hombres. Según el alto oficial, los automotores no tenían explosivos. No, se pudo establecer que ningún vehículo tenía explosivos. Siempre manejan esta información para intimidar al pueblo, pero definitivamente se pudo establecer que no tenían ninguna clase de explosivos. De otro lado, cerca de la planta de Gibraltar se encuentran un grupo de indígenas obstruyendo el ingreso a los trabajadores. Antier estuve allá, en la planta de Gibraltar. Hay presencia de unos miembros de la comunidad UWA, más o menos 50, destruidos ahí en la entrada, en la vía alterna que hay después de la soberanía al ingreso a la planta. En el municipio de Fortul, un soldado pisó una mina antipersonal. Sí, ayer un hecho lamentable nuevamente fue, uno de nuestros soldados pisó una mina y perdió su extremidad inferior izquierda. Ya fue trasladado a la ciudad de Bogotá para recibir la atención necesaria. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para evitar más bloqueo de las vías y contrarrestar a los grupos al margen de la ley.